bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno el día de ahora les tengo dos vídeos uno de cuatro tiempos y otro de dos tiempos miren lo que me trajeron el día de hoy una 350 me la trajeron se la regalaron a esta persona esta persona no sabe nada y vamos a hacer el diagnóstico pero antes de hacer el diagnóstico en este en esta motosierra vamos con el de cuatro tiempos voy a hacer dos diagnósticos separados vamos con el tractor no sé si ustedes se acuerdan que este tractor me ha me lo trajeron para cambiar para cambiar en el nudo de la dirección que ya lo cambié está trabajando perfectamente ya lo engracé bueno cuando le dije el precio al cliente se quedó encantado conmigo le dije lo que le hice y yo yo les ofrezco a la primera vez les doy a yo levanto los tractores tengo una camioneta una traela y la primera vez les doy levantamiento gratis no les cobro a quedó encantado con mi servicio y me dijo me dijo me gustó su servicio a don luis parra porque no no le revisa otro problema que trae mi tractor y le dije cuál problema yo sé que este trato trae muchos problemas pero yo sólo reviso los problemas que ellos quieren que revise porque hay que trabajar con el cliente muchos no les gusta gastar otros no tienen el dinero para reparar su tractor completamente y otros nomás lo quieren repararlo para venderlo u otros quieren comprar uno nuevo y deshacerse del que tienen así es en este país bueno entonces cuando él me dijo me encantó su servicio me encantó su precio a bien trabajo que hizo en uno de sus vídeos es un americano estoy encantado con usted fíjese tengo otro problema y quiero que lo que lo revise entonces lo que yo hice fue revisar el otro problema y me dijo cuál es el problema me dijo está que está rayando el pasto me está haciendo me corta el pasto pero me está dejando una raya como que está enterrado vamos vamos a ver lo que corte con él ahorita lo voy a aprender para que escuchen el ruido pero quiero mostrarles algo vengan si ustedes si ustedes pueden ver acabo de cortar con este tractor y miren cómo está rayando cuando corto parece que el lado derecho es el que más en tierra miren fíjense aquí es una pasada para allá fíjense cómo cortó más alto y aquí raspó más bajo se fijan que está raspando de un lado más bajo que otro bueno le vamos a ver cuál es el problema que tiene este tractor siga menos bueno lo voy a aprender para que ustedes vean el ruido que hace hace un ruido como metal contra metal como que me los metales están raspándose y voy a tratar de hacer un corte con este tractor para que ustedes vean de lo que estoy hablando están listos las que están listos y 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 Los popolos erotitos La fosa séptica Ahí hay fertilizante natural Por eso el pasto crece más rápido allá Pero pueden ver ustedes aquí Como el corte Está raspando Cuando corta raspa más que un lado Con otro, miren No está cortando bonito No es un corte parejo Y vamos a ver Cuál es el problema Síganme Los buenos, dijera el chapulín colorado Bueno, ahora Les voy a mostrar Este es un clásico Problema Él tiene, primeramente Ya tiene las Las navajas gastadas Pero esto no Causa El problema que está pasando, pero miren Miren el juego de las navajas Lo que quiere decir Aquí, miren Es casi, casi Media pulgada de juego Los valeros En las torres Donde van las navajas Miren aquí Miren Hay que mostrarles Si podemos aquí mostrarles Miren, ahí pueden ver los valeros Que los valeros Están ya gastados En las torres De las navajas Es lo que está Produciendo Que este tractor Este rayando Este rayando el pasto Este raspándolo Lo este desanivelando Y no solamente Eso Cuando pongo las navajas A trabajar Tiene un ruido Metálico Un ruido Feo Un ruido fuerte Como metal Con metal Los valeros O Como le llaman En la hermosa Argentina Le llaman Los rondantes Los rondeles O los rondantes Algo así Pero son los valeros Las rueditas metálicas Que van adentro De las torres Entonces Estoy hablando Voy a Poner el nombre Para que los argentinos Me entiendan La parte Que yo Les estoy hablando Estas son las torres Donde van Las navajas Y Los valeros Le llaman De la parte De donde yo soy De México Algunos argentinos Le llaman Los rulements Pero son estos Que van aquí Este no es el que va aquí Por supuesto Es más pequeño Cuando estos se gastan Empiezan A Hacer Esto Y La navaja No va a cortar A un solo nivel Va A moverse Cuando está dando vuelta Y eso va a causar Que corte Muy bajo O que corte Un poco Más Alto Y es el problema Que tenemos Con Con ese Tractor Así Que todos Tengan Un día Maravilloso Abrazos Para todos ustedes Y todas Sus familias Y como de costumbre Aquí está La palabra De Dios Al que no Le guste Esto Yo lo invito A que se vaya Otro canal Este es un canal Cristiano Para capacitar Gente De cualquier Religión A que aprendan Un oficio Y lleven Y lleven Comida A sus hogares Y le compren Zapatitos Y zapatos A sus niños Y a su esposa Aquí no se discrimina A ninguna religión Todos son bienvenidos Pero si no te gusta La fe que yo hablo Entonces Te invito A Que te vayas A otro canal Así que Les comparto Mi fe A todos ustedes En el que una vez Salvó mi vida En el Dios Que está En los cielos Que está Aquí en la tierra Que Me quitó Del alcoholismo Yo fui Alcohólico Por más de Trece años Casi perdí Mi vida En el alcohol En el vicio Y cuando yo Clamé a Jesús Que me salvara Que me quitara Del vicio Del alcohol Y sanara Mi cuerpo Ya enfermo Por el alcoholismo Jesucristo Se me apareció Se me manifestó En mi vida Sanó mi cuerpo Y me liberó Del alcohol Por eso yo creo En el Dios Que predico Porque yo lo he Yo lo he Experimentado No es una fantasía No es un Un éxtasis Emocional Es una experiencia Que yo tuve Encontré Que Jesucristo Existe Encontré Que Él es real Y que Él está listo Para salvar A cualquier Y ayudar A cualquier Que le Cualquiera Que le pida Ayuda Isaías 53 Dice ¿Quién ha creído Nuestro mensaje Y a quién Se le ha revelado El poder Del Señor Creció en su presencia Como vástago tierno Como raíz Tierra seca Gloria Señor ¿Quién ha creído Nuestro mensaje? ¿A quién Se le ha revelado El poder Del Señor Jesús? A mí se me ha revelado El poder Del Señor Jesús Por eso Predico su nombre Porque Él es La única Respuesta A todos Tus problemas Jesucristo De Nazaret El carpintero De Nazaret El Hijo De Dios Está vivo Y resucitado Haz la prueba Y verás Que Él existe Llámalo Dile Ven a mi cuarto Dame una señal Que tú existes Una oración Que Dios Nunca dice No Es Si tú le pides A Él Que te demuestre Su existencia Gloria a Dios Nos vemos en el siguiente Video Reparación De motores De jardinería De